El Coro Infantil de la República llegó a Morelia para presentarse ante un repleto teatro campo de la capital michoacana, que desde minutos antes de las 19 horas formó una larga fila para deleitarse con sus canciones. Esta agrupación conformada por 120 niños de diferentes coros del país, cuyas edades van desde los 6 a los 17 años, deleitaron con sus voces a los asistentes durante más de una hora. Una característica del Coro Infantil de la República es que en sus presentaciones cada niño porta la vestimenta tradicional de sus respectivas regiones, pero en Morelia la actuación fue distinta al presentarse con coloridas playeras que les dieron un toque especial al espectáculo. Al término de la presentación de este coro, que se ha presentado en diversos estados del país, el público reconoció la actuación de los niños en la ciudad de la Cantera Rosa con un minuto de aplausos. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.